Daniel Ortiz, ganador de grandes festivales en Argentina y Paraguay, hijo de paraguayos, creador del tema musical Tají Tarobá, que le rinde homenaje al poeta y humanista al Dr. Carlos Federico Aventi, cuando cumplió 100 años. Así es. ¿Cuál fue tu inspiración para componer este tema, Daniel? Sí, fue grande la inspiración. Para mí la mayor inspiración fue la vida y obra del doctor. Y su literatura, que es tan profunda y tan grande, que representa nuestra cultura, nuestro país, Paraguay. También el conocimiento que me transmitió Martina Zameldia fue hermoso y grandísimo. Y darme cuenta de quién es realmente el doctor Aventi fue maravilloso, inspirador. Donde quise sentir la necesidad de hacer este homenaje, regalarle esta obra, Tají Tarobá, cuando cumplió 100 años. Daniel, ¿qué significa para vos el Dr. Carlos Federico Aventi? Y para mí significa mucho. Un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, hacer las cosas lindas y buenas que hizo en la vida el Dr. Carlos Federico Aventi. Y por eso se lo compuse este tema dedicado a Tají Tarobá. Te deseo mucha suerte y muchas gracias. Gracias, la invitación. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video